Mi grupo favorito, hoy nos toca hacer ejercicio cardiovascular y de tonificación con pesas. Tenemos que encontrar un escalón que nos eleve las rodillas un pelín más que la cadera que mantenemos, como bien sabéis, neutra, sentada encima del asiento, dejando el espacio de prudencia entre la espalda y respaldo. Para poder calentar así, bajando la derecha 10 repeticiones, bajando la izquierda otras 10 lateralmente y alternando derecha-izquierda. Descansamos un ratito haciendo círculos hacia arriba y hacia abajo con los brazos y el siguiente sería estirar la derecha hacia adelante en el mismo escalón. Si es otro modelo como puede ser este, os vais a ir directamente hacia adelante, pero manteniendo las rodillas más altas que la cadera. Y alternamos derecha-izquierda en total 30 repeticiones. En descanso, una vez más, al lugar de círculos, haremos círculos con un brazo hacia atrás y hacia adelante. En total, 20 repeticiones. Luego tocan las pesas. Las cogemos, os recuerdo que mantenemos las piernas subiditas ahí y calentamos los brazos. Lateral, elevación lateral. 10 repeticiones con los dos brazos, 10 con el derecho y otras 10 con el izquierdo. Volvemos a bajar y subir la derecha, la izquierda. Total, 30 repeticiones terminando siempre con alternar las piernas. Cogemos las pesas una vez más, el derecho hacia adelante, el izquierdo otras 10 repeticiones y alternando derecha-izquierda para completar las 30 en total. Estiramos las piernas hacia adelante, la derecha 10, la izquierda otras 10 y terminamos estirando, alternando las dos piernas para completar las 30. Desde aquí, con el codo al mismo nivel que el hombro, iremos elevando la pesa hacia el pecho con el brazo derecho 10, con el izquierdo otras 10 y alternando los dos brazos para completar los 30. Bajamos las piernas, en total 30 repeticiones y ahora toca coordinar. Ya podemos quitar, si lo veis un poco incómodo, podemos quitar el escalón para poder ejercer mejor la coordinación. Elevamos brazo derecho, estiramos pierna izquierda. 10 repeticiones, el otro par otros 10 y alternamos para completar las 30. Luego los brazos se irán hacia adelante, el derecho con la pierna izquierda, 10 repeticiones, el izquierdo con la pierna derecha, otras 10 y terminamos alternando brazos y piernas. Descansamos un ratito, podemos hacer los círculos pero esta vez con las pesas en las manos y ahora desde aquí elevamos el brazo derecho, estiramos la pierna izquierda. Elevamos el brazo izquierda, estiramos la pierna derecha, en total 20 para terminar con las últimas 10 repeticiones alternando los dos brazos. Y hoy merecemos un estiramiento bien provechoso de los glúteos en la parte posterior y de los brazos yéndonos hacia los lados. Ya confío que conocéis bien todos los pasos de los entrenamientos, así que os dejo a vuestro gusto para estirar bien la musculatura que hemos trabajado. Hasta luego.